Te vi posada en el balcón Así, montando estrellas Serás producto de la sal Te encontré entre tanta gente No sé si tuve suerte Fueron ellas las estrellas Que un día me trajeron hasta aquí No sé si es que de pronto He perdido la cabeza Pero nunca había sido tan feliz No sé si es que de pronto Te vi cansada de esperar Así, perdiendo el tiempo Jamás No sé si es que de pronto Te dejara escapar Te encontré entre tanta gente No sé si es que de pronto No sé si es que de pronto Te he perdido la cabeza Pero nunca había sido tan feliz No sé si es que de pronto 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 No sé si es que de pronto